Nosotros estamos evaluando que la inflación ahora al mes de marzo está en un poco más del 21%, nosotros tenemos un 22% de aumento. Si le sumamos la inflación prevista, uno nunca puede saber, ojalá que sea lo menos posible, pero en este marco de inestabilidad es muy probable que sea similar a las que se vienen dando. Nosotros con sumada la inflación de abril y de mayo, y vamos a estar seguramente un poco por arriba del 32% que vamos a percibir con el sueldo de mayo. Pero en resguardo del poder adquisitivo, con los salarios de junio, se vuelve a actualizar la política salarial, se paga esa diferencia, y en julio nuevamente se reabre la paritaria para discutir lo que quede del año. Por supuesto que si surge alguna situación inesperada, que nadie quisiera en estos meses, bueno, como toda situación de alguna manera no prevista, seguramente tendremos que reunirnos antes de esa fecha, ojalá no sea, pero en principio este es el esquema acordado y que se va a cumplir. Seguramente en la discusión que tengamos de julio haremos las evaluaciones correspondientes para prever una situación similar o ojalá que mejor para el segundo semestre del año, el final del año, que es lo que vamos a discutir a partir de julio. Otra situación importante, no menor, para algunos sectores de la administración pública, sobre todo los niveles superiores, que son los encargados de gestionar, de controlar las políticas públicas, es el impacto del impuesto a las ganancias para estos sectores que no son mayoritarios en nuestro escalafón, pero que son un sector muy importante. En ese sentido, estamos avanzando con los trabajadores y trabajadoras de este sector, hay una comisión formada de seguimiento del impuesto a las ganancias, lo que vamos a exigir al gobierno de la provincia, que se le dé igual trato que a otro grupo de trabajadores y trabajadoras que ya han tenido un beneficio en la aplicación del impuesto a las ganancias, porque se le ha quitado de alguna manera de la base de cálculo algunos suplementos adicionales que cobran en su recibo de su saldo, como el caso de los docentes. Con la inflación que tenemos hoy en día, ¿cómo se ven llegando a las próximas paritarias? Y nos vemos en una situación compleja, donde al menos vamos a tener esta garantía que vamos a partir de una igualdad en relación a la inflación y el poder adquisitivo, el aumento de los salarios por esta cláusula de garantía, y seguramente el desafío es encontrar la fórmula necesaria para no solo preservar el poder adquisitivo de los estatales santafesinos, sino acrecentarlos.